De sobra ya lo sabía No te preocupes por eso La culpa es tan solo mía Lo que me fiel de tus besos Si algo quedaba bien claro Era que no me querías Lo habíamos platicado No me fallaste Descuida No pasa nada El sol me sigue dando igual Aquí en la frente No pasa nada Si llueve corre igual de prisa Aquí la gente No pasa nada Pues cada noche tiene estrellas Como siempre Lo que sucede Es que morir y estar sin ti No es diferente Si algo quedaba bien claro Era que no me querías No habíamos platicado No me fallaste No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pues cada noche tiene estrellas Como siempre Lo que sucede Es que morir y estar sin ti No es diferente 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 No pasa nada No pasa nada El sol me sigue dando igual Aquí en la frente No pasa nada Si llueve corre igual de prisa Aquí la gente No pasa nada Pues cada noche tiene estrellas Como siempre Lo que sucede Es que morir y estar sin ti No es diferente No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pues cada noche tiene estrellas No pasa nada No pasa nada No pasa nada